Yo, digo, pasado tantos años, siglos, cualquiera nos podemos interrogar sobre qué podemos hacer. Nos sentimos quizás insignificantes con la estatura de esos próceres fundantes de lo que luego fuera nuestra nación, nuestra patria. Y decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos contribuir yo, un humilde argentino, a esa gesta, a renovarla, a mantenerla viva, enriquecerla, alimentarla a través de los años? Y primero creo que tenemos la obligación de tomar conciencia, porque nos puede traicionar algo. Podemos ver esto como un ritual que se repite mecánicamente, año tras año, 25 de mayo, 9 de julio, y sí, tenemos el acto, tenemos el acto, tenemos que ir. Es disponer de un rato de tiempo, dejar lo que estamos haciendo, llevar una bandera, poner una escarapela, está mal, no, está bien. Pero, ¿qué hay debajo de eso? ¿Qué subyace? Ahí podemos interpelarnos. Y subyace la necesidad de recrear en el pensamiento, en la conciencia, en la mirada, en el mensaje a nuestros jóvenes, ¿de qué se trata esta libertad que pudimos generar o que pudieron generar los próceres de mayo? ¿De qué se trata? En ese tiempo era la patria grande, pero aún la de los límites actuales, la de las fronteras actuales, nuestro país, digamos, necesita imperiosamente seguir teniendo esa libertad. Nuestro país y cada uno de los argentinos. Y alguien me puede estar escuchando, puede pensar, hoy, ¿para dónde agarró el discurso de Alberto? ¿Qué tendremos alguna amenaza? ¿Estaremos en peligro de algo, de alguna dominación? O sea, desde luego, que no estoy hablando de que estemos en peligro de una invasión militar, al menos. Pero estoy hablando de otra cosa. ¿Podemos interrogarnos sobre qué dirían o qué opinarían nuestros hombres de mayo, esos prohombres sobre el tema Malvinas? ¿Desearían que sigamos luchando pacíficamente y reivindicando permanentemente la soberanía territorial sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur? ¿O pensarían que está bien que nos abracemos al Reino Unido y que entren de hacer negocios, resignemos el reclamo de soberanía y hagamos contratos de explotación de hidrocarburos en la zona de Malvinas? ¿O que nos abracemos a Lewis y descorchemos champán mientras nos vende la energía a más de lo que vale y cierra el agua escondido como un patrimonio privado? Yo creo que no. Sinceramente y sin ánimo de generar ninguna polémica, yo creo que no. Yo creo que los hombres de mayo no estarían de acuerdo. Estarían de acuerdo con que renunciemos o que entreguemos nuestra soberanía económica y tengamos una crisis profunda, no sólo económica, social, humana, con muchos argentinos pasándola mal, peleando, ya no para defender la frontera, peleando por el plato de comida de sus hijos o para poder pagar las tarifas. ¿Qué pensarían los hombres de mayo? ¿Que está bien ceder esa independencia económica, esa forma de soberanía? ¿O pensaría que no tenemos que deberle, no tenemos que pedirle prestado a la usura internacional y tenemos que ser dueños de nuestras decisiones para poder decidir en favor de los argentinos, de todos los argentinos, no de los que piensan de una manera, de todos, porque deseo profundamente que todos puedan estar bien. El que tiene más, el que tiene menos, el que tiene más o menos, el que piensa de una forma, el que piensa de otra, el que profesa una religión u otra, una preferencia deportiva u otra, sin distinciones, con la generosidad que nos legaron también esos patriotas, con el renunciamiento que nos legaron, que todos pudieran estar bien, pero para eso hay que forjar condiciones, porque a veces caemos en esos pensamientos, en esas acciones incoherentes, que quisiéramos ir para allá, pero hacemos los pasos hacia el otro lado. Defendemos en la palabra lo que nos parece importante, pero no hacemos lo conducente para que eso sea una realidad. O sea, ¿de qué sirve que hablemos bien de la educación si no le ponemos el pecho, el hombro, el alma y los recursos que necesita la educación? Yo nunca voy a caer en la resignación, como lo decía Claudio también, nunca por ninguna razón vamos a caer en la resignación de que nuestros gobernantes piensen a alguno que se cae en la educación pública, como si fuera una desgracia, y a algunas que para qué tantas universidades si los pobres total lo van a estudiar. Yo voy a pensar siempre diferente, con respeto, con respeto por todo el mundo, sin generar heridas, ni grietas, ni polémicas, pero siempre voy a desear desde lo más profundo de mi corazón que los hijos de todos puedan educarse. Porque no creo que el hijo de un peón de campo, de un peón de albañil, que no es ninguna deshonra, no hace falta aclararlo, tenga que morir peón de campo o peón de albañil. Tiene todo el derecho a la movilidad social ascendente, a crecer a través de la educación. Y si no quiere estudiar también, va a trabajar, va a hacer lo que quiera. Eso es la libertad que estamos honrando un 25 de mayo. Pero si desea estudiar, y está muy bueno, y va a crecer él, y nos va a hacer crecer a todos como sociedad, como muchos hijos, como muchos hijos de familias humildes, que lo hemos podido hacer gracias al esfuerzo y gracias a las oportunidades, porque de eso se trata, de generar oportunidades. Cada uno después tendría que pelearla, tendría que poner el lomo. Nada debe ser regalado, ni va a serlo. Tenemos que decirle eso a los jóvenes. Tenemos que forjarlos, templarlos para la lucha. Pero tenemos que darle oportunidades. A todos, a los jóvenes, porque son el presente y son lo que viene. Pero también, a los que luchan, a los que trabajan, como dije, en distintos lugares, a los mayores, a los mayores, que no los podemos desatender. No podemos tener la ingratitud, porque créanme, ni Belgrano, ni San Martín, ni ninguno de los próceres, de los que pegamos figuritas, desde que somos chiquitos, lo aprobaría, porque no entraría en sus sentimientos, no solo en su forma de pensar. No podemos olvidarnos de nuestros abuelos. No podemos condenarlos a la indignidad. No podemos hacerlo peregrinar, y que tengan que traer el certificado bucodental, de su bisabuelo, para darle el quinto medicamento, o que no puedan llegar a fin de mes, con el plato de comida. No podemos, no lo merecen. Vamos a luchar siempre contra esas cosas, contra esas formas de injusticia. Y creo que de una forma o de otra, con las diferencias que podamos tener de pensamiento, pero creo que en el fondo de nuestro corazón, vamos a estar mayoritariamente de acuerdo. Nadie quiere el mal. Nadie quiere el mal. Yo creo, como decía Claudio, y de alguna manera Pablo también después, yo creo en la gente. Creo en todos, no en mis amigos, a los que piensan como yo, nada más. Creo en todos. Creo que a veces nos podemos equivocar, de hecho nos pasa a todos. No hay verdades absolutas. Nadie es el dueño de la verdad absoluta. Quizás tendríamos que dialogar más, escucharnos más, debatir más. No hay que tenerle miedo al debate de ideas. Mayo fue eso. Mayo fue eso. Fue conmover una estructura vigente y decir, salgamos a discutir qué queremos para la patria. Créanme que si un día un presidente, un gobernador, o presidenta, o gobernadora, lo que sea, decide, miren qué idea, me parece loca, ¿no? Pero decide, un 25 de mayo, convocar al pueblo argentino a las plazas, renovar ese cabildo abierto del 22, lo celebraría con muchísima alegría, porque me parece que sería un gesto altamente positivo, que nos encontráramos todos, pensemos como pensemos, sin sectarismo, sin mirada sesgada, sin egoísmo, y que seamos capaces de mirarnos a los ojos y discutir esas cosas, como se dio la discusión en mayo y se abrió el camino a la libertad. Si nos equivocamos, pedimos perdón. Es la humildad necesaria de la que debemos ser todos portadores. Y si no, ayudamos ayudamos a esclarecer, porque la idea de libertad tiene que ver con eso, con abrir el pensamiento, la mirada, la comprensión. Por eso yo siempre considero tan importante el trabajo que se haga en educación. o sea, celebro el trabajo honesto que se hace en educación porque debemos inculcarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, esa capacidad de pensar por sí mismos, de analizar las cosas, de desarrollar el juicio crítico, poder juzgar de acuerdo a sus propios parámetros qué está bien y qué está mal, no repetir lo que dice la televisión, saber aprender la realidad con nuestros propios sentidos, qué va a ser más real o más importante, lo que me dice alguien que le pagan bien para que lo diga en televisión o lo que yo veo y vivo todos los días, qué va a estar más cerca de la verdad, seguro que primero lo que tengo al alcance de los ojos o de las manos en mi ámbito de vida, por eso es importante, el crecimiento es libertad, la educación nos hace libre, nos enseña a pensar y a entender la realidad y no tiene que ser como ningún sector de la vida comunitaria un botín para nadie, yo no iría a un secundario a buscar a los jóvenes para decirles que tienen que pensar como yo, como no iría a ningún otro ámbito institucional, sí iría para pedirle encarecidamente a los docentes y a los jóvenes que los ayudemos a crecer en libertad y a formarse sanamente y aprender como dije a pensar y a ver la vida como lo decía Pablo muy bien también de manera muy inteligente desde su propia mirada y por último si queremos una gran nación yo suscribo el concepto de patria grande la patria latinoamericana o sea vivo con dolor que se estén desarticulando todos los mecanismos que nos integran a Latinoamérica creo en mis compatriotas como dijo Claudio y creo en nuestros hermanos latinoamericanos porque tenemos raíces comunes porque tenemos historia común y porque fuimos y seguimos siendo más allá de las fronteras una patria grande por más que ahora nos dividan por intereses económicos o políticos o geopolíticos y se inventen nuevos tratados nuevos convenios y se articulen mecanismos de división me niego a eso y me niego a sentir eso o a sentirlo como un enemigo a mi hermano latinoamericano pero además de eso fronteras adentro debemos trabajar para la unión debemos trabajar honestamente para cerrar las grietas se los digo a todos se los digo especialmente a los dirigentes me lo digo a mi mismo esa grieta de la que tanto se habla no fue casual fue promovida quizás rememora el viejo divide y reinarás quizás es funcional a los intereses que no son los intereses patrióticos de nuestra Argentina pero han logrado con una comunicación que es la gota que orada la piedra porque machaca una y mil veces día y noche sobre el oído y sobre el corazón de los argentinos han logrado dividirnos y eso es lo peor que nos puede pasar si tenemos que reflexionar en un 25 de mayo luchemos todos de la forma que podamos para trabajar para cerrar esa grieta para cerrar heridas para procurar la unión aún por sobre las diferencias nunca sería honesto sugerir que la unión tiene que ser detrás de mí la unión tiene que ser que se sumen todos a lo que pensamos nosotros vieron lo difícil que es en política cuando llega la época de armar las listas porque todos dicen si hay que unirse pero que vengan todos atrás mío eso no es honesto estoy hablando de otra cosa estoy hablando de la unión a partir de los renunciamientos precisamente ese es el ejemplo de mayo no el de la posición egoísta de yo primero el de renunciar el de poner todo de mayo y de los que siguieron honrando mayo a través de los ciclos históricos porque en nuestra historia ha habido mucha gente que ha vivido para honrar ese espíritu patriótico o que ha muerto para honrar el mismo entonces no podemos no estar a la altura de las circunstancias con tan poco que estoy pidiendo que es ser capaces de no ser odiadores cereales ser capaces de cerrar la grieta de abrazarnos de tender puentes de entendernos de tolerarnos de interpretarnos de respetarnos y después de eso de construir en conjunto porque no lo va a hacer nadie si no lo hacemos nosotros créanme ya se dijo se dijo con mucha sabiduría con palabras simples pero con mucha sabiduría créanme que si no somos nosotros los argentinos quienes seamos capaces de reconstruir la nación claro que necesitamos dirigentes que miren para abajo que miren para todos los rincones que piensen en el pobre en el laburante en el abuelo en el joven claro que si pero nadie lo va a hacer solo nadie va a hacer el milagro de una argentina distinta solo necesita de este pueblo necesita de todos nosotros no importa que lugar nos toque no importa si mejor dicho los que tenemos responsabilidades públicas tenemos una responsabilidad mayor siempre porque tenemos que dar el ejemplo además de brindarnos íntegramente pero todos cada uno desde lugares que parezcan humildes alguien puede pensar y yo y que cree que yo cambie la historia yo no lucho para pagar la lupa crear los chicos me levanto temprano voy dando las carreras que puedo hacer yo si podés podés todos podemos eso ya es un aporte patriótico por simple que parezca eso ya es honrar el espíritu de mayo ayudar a cerrar heridas y ayudar a construir una sociedad mejor unida por sobre las diferencias seguiremos pensando en algunas cosas igual en otras distintas habrá matices este no tiene no va a haber nunca uniformidad de pensamiento pero tenemos que tener la inteligencia y la grandeza de espíritu de elevarnos un poco sobre esas diferencias y de construir en común es un mandato histórico es el mandato de los hombres de mayo y de todos los que lucharon por una argentina mejor y por una argentina grande a través de estos siglos es un deber de conciencia para cada uno de nosotros es lo que le debemos a nuestros mayores incluyendo a los que no están y que lucharon cada uno también desde el lugar que le tocó es la forma de honrarlos y es sobre todo lo que le debemos a nuestros hijos el mejor ejemplo no con palabras lindas solamente el mejor ejemplo en las acciones y el verdadero patriotismo el que surge del desprendimiento y el que surge de la argentinidad genuina legítima con raíces propias con ideales propias con las ansias de libertad que movilizaron mayo con el afán de defender esa libertad y nuestra independencia de todas las formas posibles con el correr de los años y con esta unión fraternal bajo una sola bandera que es la más importante por no decir la única importante y que es la celeste y blanca que nos legó Belgrano muchas gracias feliz día de la patria y que se nos haga carne este sentimiento que nos legaron los hombres de mayo y todos los que lucharon después por la libertad muchas gracias